Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata de esta charla. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo a todos. Bueno, primero, soy Cristian Andrade, como ya lo dijeron, trabajo en Epic Games como evangelista de Unreal Engine para América Latina, y quiero hablar un poco sobre las posibilidades que tenemos en Latinoamérica para desarrollar videojuegos. Obviamente mi trabajo es en Epic Games, por lo tanto, mi labor siempre es promocionar el uso de Unreal Engine. Perdón, si a veces me quedo sin voz, estoy literalmente saliendo del COVID en este momento, entonces estoy literalmente medio acabado y medio con la garganta hecha pedazos, pero vamos a darle. Y no es específicamente recomendarles que en el Game Jam usen Unreal Engine, porque el Game Jam es un trabajo intenso durante una serie de días, tres días, que van a estar ustedes reunidos desarrollando videojuegos. Obviamente les voy a hablar por qué utilizar Unreal podría ser una buena alternativa dentro de un Game Jam. Aunque, de nuevo, el mensaje siempre debe ser, utilicen lo que más rápido se les haga, o lo que más conozcan, para que puedan trabajar lo más rápido posible. Tienen un tiempo limitado, por lo tanto, deben optimizar sus recursos lo mejor que puedan. Aun así, mi trabajo consiste en hablarles de Unreal, así que conversemos un poquito de qué herramientas tiene Epic, qué herramientas les ofrece a ustedes, cómo les pueden ayudar no solo en el trabajo de un Game Jam, sino en el trabajo general dentro de esta industria. Y también un poco para que me conozcan, en el caso de que algunos de ustedes, los Game Jam suelen ser sitios maravillosos donde nosotros conocemos de mano de otras personas que de repente pueden tener un poco más de experiencia en la industria de videojuegos, cómo funciona esto, ¿no? Cómo en tres días podemos empezar a prototipar y desarrollar nuestro propio videojuego de una manera muy básica y esto para muchas personas se convierte en la... Voy a compartir mi pantalla, no sé si me pueden ayudar ponchándola en este momento. Se convierte, gracias, en el primer paso dentro de entrar a una nueva industria, a la industria de videojuegos. Obviamente, si ustedes ya están aquí, no tengo nada que decirles, pero si son unas personas que recién están con la curiosidad, se metieron al Game Jam, de repente son buenos ilustradores o buenos programadores y tienen curiosidad de cómo funciona esta industria y deciden seguir más adelante y de repente tienen cualquier duda que pueda surgir en un futuro y en las cuales yo desde Epic pueda ayudarles, no necesariamente con algo de Epic o de Unreal, sino con cualquier cosa, contacto, gente que conozca, recurso extra adicional que conozca, que les pueda ayudar a profesionalizarse más, siéntanse libres de contactarme en el momento que ustedes quieran. Ahí les comparto mi correo, christian.andrade.epicgames.com o en casi cualquier red social me van a encontrar como Andorade. En cualquiera de los dos sitios me pueden contactar y trataré de ayudarles en la medida de lo posible. Aprovechemos que el tiempo es limitado, así que quiero hablarnos un poquito de qué estamos haciendo en Epic Games y cómo esto les puede ayudar a ustedes. De nuevo, no solo en un Game Jam, sino en la industria general de desarrollo de videojuegos o cualquier cosa en la que requieran un motor de render en tiempo real. Para el que no conozca Epic a estas alturas, Epic es una empresa que tiene más de 30 años de historia. Tenemos más de 40 oficinas alrededor del mundo, sobre los 4.000 empleados ya en este punto. Ha ganado más de 50 premios internacionales, pero para muchos es conocida como la empresa que creó Fortnite. Un juego que tiene 350 millones de jugadores, una gran comunidad multiplataforma y que está sembrando las bases del metaverso de Epic Games. No me voy a enfocar mucho en esto, pero de nuevo, si tienen dudas o preguntas, me la pueden hacer después o las comenzamos en un futuro. Pero Epic no solo es un Real Engine, no solo se encarga de... Perdón, no solo es Fortnite. No solo se encarga de desarrollar juegos como Fortnite y de publicarlos, ya que también somos publisher. En el pasado hemos hecho otros juegos, Robo Recall, Gears of War, Battle Breaker, Spine Gings, Infinity Blade y muchos otros más en el pasado. Sino que también somos los desarrolladores de un motor de desarrollo de videojuegos conocido como Unreal Engine. Actualmente está en su versión 4 y muy pronto, más pronto de lo que se imaginan, sin poderles dar una fecha, va a salir ya la próxima versión de nuestro motor, el Unreal Engine 5. Es un motor completamente gratuito para cualquiera que quiera producir contenido mediático. O sea, si están haciendo animación, creando efectos visuales para una película, si están haciendo productos para un tercero, experiencias de arquitectura, experiencias de ingeniería, de construcción, de automovilismo, empresariales, no tienen que pagar absolutamente nada por usar Unreal Engine. Si están haciendo videojuegos, y es un videojuego que se va a vender, como PUBG, Borderlands, Star Wars Jedi, Fallen Order, o cualquier juego indie hecho como Unreal, esos juegos AAA, cualquier juego indie hecho como Unreal, en ese caso, sobre el millón de dólares, tiene un 5% de regalías. Eso quiere decir que si hacen un juego y venden un millón de dólares, no le pagan nada a Epic. Venden un millón, un dólar, cinco centavos de ese dólar, son de Epic como regalía por crear este motor. Consideramos que es un beneficio justo para Epic por presentarles un engine del nivel y del poder que tiene Epic, que tiene Unreal Engine completamente gratuito. Les permite a ustedes, primero ganar, y en el momento de que ustedes sean exitosos, una vez que ya son exitosos, que Epic empieza a ser exitosos junto a ustedes. Y quiero hablarles un poco de cómo este motor les puede ayudar a crear experiencias increíbles, incluso dentro de un game jam. Para el que haya visto la historia de Unreal Engine en el pasado, en 1998 salió nuestra primera versión del motor, Unreal Engine 1, o UDK, como se conocía en ese entonces, y era un motor, literalmente, siempre digo, hecho por ingenieros, para ingenieros. Muy difícil de usar, con mala documentación, pero aún así, el más poderoso de su momento. Fue tan poderoso que se convirtió en el estándar de la industria triple A de videojuegos, por lo que se podía conseguir a nivel gráfico. Era una época en que las tarjetas de video eran algo que no existían, en que todo el cálculo de 3D se hacía en el CPU. Y en esa época logramos hacer un motor muy robusto y poderoso, pero dejó para muchos la idea de que era un motor muy difícil de usar, porque en ese entonces lo era. En la actualidad, Unreal, si es verdad que sigue usando un lenguaje de programación de bajo nivel, muy complejo, pero al mismo tiempo muy poderoso y veloz, que se más más, pero al mismo tiempo tiene un sistema de arrastrar y soltar. Y este sistema de arrastrar y soltar, que están viendo a la derecha, que se llama Blueprints, es extremadamente rápido. Yo cuando hago un taller, puedo hacer un juego completo en 4 horas. Obviamente entiendo cómo usar Blueprints, por eso les dije al principio, y vuelvo a decirlo por descargo, si no conocen Unreal, es mejor que no lo usen dentro de un Game Jam, porque van a pasar más tiempo aprendiéndolo que desarrollándolo. Pero si ustedes ya lo llegasen a conocer, es una ventaja competitiva poder crear prototipados rápidos, aceptarlos o descartarlos, y seguir adelante con el proyecto, e incluso hacer un juego completo, completamente con este sistema de arrastrar y soltar, que no es más que una versión gráfica, un API de C++, todo lo que podemos hacer en C++. Muy poderoso, muy complejo, hay juegos que están 100% hechos en Blueprints, incluso Epic ha lanzado juegos para VR, como Robo Recall, que están 91% hechos en Blueprints, y solo una pequeña parte codificada en C++, que obviamente como cualquier tipo de código, va a llevarse un poquito más en escribir. Es una manera que no solo los programadores pueden trabajar rápidamente, sino que también los artistas o cualquier persona que no tenga una experiencia fuerte en código, pero que entienda conceptos de programación y sepa usar Blueprints, va a poder programar mecánicas dentro del juego. Tampoco es un momento para decirlo dentro de un Game Jam, pero si les interesa y les da curiosidad, tenemos distintas formas de aprender a usar Unreal Engine en Latinoamérica. Ya en distintos países de Latinoamérica tenemos centros de entrenamiento autorizados, todavía no hay ninguno en Ecuador, y cualquier institución académica que desee crear uno puede contactarse conmigo y lo contacto con las personas adecuadas, o si ya saben usar Unreal Engine, pueden aplicar para convertirse en un instructor autorizado, y Epic los valida como instructores, les hace un pequeño curso en el cual se prueba de que no solo saben algo de Unreal, sino que tienen capacidad para enseñar, son didácticos a la hora de enseñar. Si aprueban eso, Epic los autoriza para ser instructores en su región, y ustedes pueden ayudar a la creación de un centro de entrenamiento autorizado también. Tenemos partners académicos con universidades que les ayudamos con una, de nuevo, una autorización de su pensum, o los ayudamos incluso a crear su pensum educativo, y de esa forma podemos ayudar a que se creen profesionales. Estas personas van a poder usar estos sellos autorizados que indican de que son parte de este programa, pero también tenemos distintas plataformas educativas, un par de noticias que muy pronto se enterarán que les van a ayudar. Dentro de nuestra página web tenemos una plataforma educativa en la cual tenemos cursos completamente gratuitos con el cual pueden aprender a usar Unreal Engine. Y de ahí hay una serie de canales de YouTube alrededor del mundo, incluso a muchos de ellos los premiamos y los financiamos, que los pueden ayudar con esa formación. También yo los puedo ayudar de cierta medida, siéntanse libres de escribirme si tienen alguna duda, y los puedo ayudar a encontrar la mejor forma de aprender. Como les dije, Unreal Engine es nuestra herramienta de desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas. Es la que usamos para crear Fortnite, pero también se han hecho juegos como Final Fantasy VII Remake, Baron Arkham, Kingdom Hearts, World of War. Unreal es el motor que está detrás de este y de muchísimos otros juegos de altísima calidad. Pero hay también otros datos interesantes dentro de Unreal Engine. Como les dije, el hecho de poder elegir entre Blueprints como programación visual, algo que les permita crear experiencias en tiempo real, no solo de ingenieros o programadores, sino también de diseñadores y artistas, es una increíble forma de empoderar a las personas. Algo interesante con Unreal es que no solo es fuerte en videojuegos, sino que a partir de unos años se convirtió en el estándar de la industria seria que está usando motores en tiempo real. Me refiero a arquitectura, a cine y televisión, a diseño automotriz, a eventos en vivo, simulación, educación, manufactura, publicidad. Las firmas más importantes alrededor del mundo están aprendiendo a usar Unreal, están usando Unreal y contratando talento alrededor de todo el mundo. Series como Game of Thrones o como Mandalorian que están usando Unreal dentro de su proceso de producción. La NASA está haciendo simulaciones de la Estación Espacial Internacional dentro del mismo. Noticieros como el Weather Channel, el canal Globo de Brasil, canales en Argentina, canales en México. Están usando producción virtual, haciendo escenarios 3D y colocando a sus presentadores de televisión con pantalla verde en vivo dentro de escenarios que no solo ya son un croma, sino que se comportan en tiempo real y pueden responder en tiempo real a lo que el presentador hace en vivo. Si el presentador mira una esquina puede caer un rayo en el momento que el presentador mira la esquina, hablando del clima, por ejemplo, porque pueden operar las cosas como si fueran un videojuego con un teclado, con un medio de inputs, pueden hacer este tipo de cosas y son cosas que se pueden prototipar, probar y desarrollar muy rápido. Unreal actualmente está revolucionando la forma en que colaboramos, en que nos informamos, entretenemos y educamos en la industria de los medios y de la televisión. Esto está desactualizado. Hay más de 200 películas hasta hoy que están usando Unreal Engine dentro del proceso de producción. Tengo que actualizar este y poner las nuevas, pero bueno, más o menos es una idea de lo que pueden lograr con Unreal. Y como les dije, es 100% gratuito para creadores y si desarrollan videojuegos que se van a vender, no experiencias, sino videojuegos que se van a vender, sobre el millón de dólares hay una regalía del 5%. Está listo para la próxima generación ya con Unreal Engine 4, pueden prototipar y desarrollar para Unreal Engine 5 y Xbox Series X. Y un dato interesante es que, de nuevo, esto está desactualizado. Casi el 50% de los juegos de próxima generación de consolas actualmente están hechos con Unreal Engine. Tenemos socios alrededor del mundo ya desarrollando sus juegos y si no están usando un motor propietario o otro engine, en su mayoría están usando Unreal convirtiéndose en el engine de más uso en la próxima generación de consolas. Para ustedes que van a estar en un game jam y necesitan assets y recursos, Unreal tiene un par de herramientas interesantes. Tenemos Tweetmotion, que es un programa que permite tomar recreaciones en 3D como AutoCAD que usan los arquitectos y poblarlas automáticamente con pocos clics, colocarles texturas en altísima calidad, árboles, personas, eventos climáticos, materiales en las paredes y hacer recreaciones 3D poderosas muy rápidamente. Y tenemos Quixel, que es nuestra librería en 3D, es la biblioteca de assets 3D más grande del mundo, hechos con fotogrametría, con cámaras especializadas que toman los 360 grados y hacen una recreación en 3D o texturas en calidad 8K, hasta 8K, o sea, calidad Hollywood, por decirlo así, con assets completamente gratuitos para usarlos en cualquier proyecto, incluso si es comercial, siempre y cuando se usen dentro de Unreal. Megascan es increíble, tenemos un equipo que viaja por todo el mundo y que hace fotografías increíbles y todos esos assets, cientos de miles de assets y de modelos 3D y texturas están disponibles para todos ustedes ya en este momento. Las expediciones se han hecho en distintos países del mundo y cada vez aumenta el número. Tenemos MetaHuman Creator que es un sistema con el cual estamos pensando democratizar la forma en que se construyen personajes 3D hiperrealistas. Ustedes también pueden descargar MetaHuman Creator, usarlo en su navegador porque funciona en web, exportarlo a Unreal Engine y utilizar personajes que cada uno de estos personajes que están viendo se pueden crear, cambiar, modelar a mano literalmente en minutos y los pueden usar completamente gratis también en sus proyectos siempre y cuando lo utilicen el render final en Unreal. Vienen riguados, vienen con deformadores faciales, vienen con todo lo que necesitan para empezar a hacer captura de movimiento o animación dentro de Unreal y tienen una calidad asombrosa, de nuevo completamente disponible para todos ustedes en este momento. Está en beta pero es completamente útil actualmente. Si tienen un Xbox 5, un Playstation 5 o un Xbox 8XX pueden bajarse la experiencia de Matrix que está ahí y en esa experiencia toda esa ciudad 3D gigante está poblada por MetaHumans. Es increíble la calidad y el nivel que tienen. De nuevo están disponibles para ustedes para que lo usen en sus proyectos o porque no en un Game Jam. Tenemos servicios online que son unos servicios que creamos para Fortnite y no son más que un sistema de backend que pueden integrarse no solo en Unreal sino en Unity o cualquier otro motor Lumberyard o el que ustedes quieran compatible con todas las tiendas compatible con todos los stores compatible con todas las tecnologías y consolas y es el sistema de backend que usamos para Fortnite con el cual pueden hacer parties pueden hacer grupos pueden hacer achievements pueden hacer visiones pueden hacer sistemas anti-cheating pueden hacer sistemas de analíticas sistemas de chat sistemas de voz completamente gratuito de nuevo no importa que lo usen en Unity no importa que lo usen en Lumberyard no importa que lo van a usar en otra tienda que no sea el Epic Games Store es 100% gratuito actualmente tiene plugin para Unreal y para Unity y una API para que lo usen en cualquier otro lado y para terminar quiero hablar de Unreal Engine 5 que es la siguiente generación de nuestro motor no voy a extender mucho del tema porque de nuevo en el Game Jam utilicen lo mejor que conozcan para que traten de hacer su producto lo más rápido posible pronto liberaremos ya la versión estable de Unreal Engine 5 actualmente ya está disponible el beta para que todos ustedes lo usen tenemos un sistema de virtualización de geometría espectacular llamado Nanai que permite literalmente agarrar el modelo 3D con millones de polígonos sin que tengan que hacer un reconteo de polígonos o sacrificar la calidad del mismo o crear niveles de detalle nada lo arrastran a Unreal y Unreal automáticamente se encarga de poderlo usar con esa calidad en consolas de nueva generación o de reducir el modelo a algo que pueda funcionar en una PC que pueda funcionar en un Play 4 en un teléfono celular lo que sea Lumen es parecido es un sistema de iluminación global completamente dinámica rebotes de luz que funcionan en tiempo real ya se olvidan de crear de quemar mapas de luces de estar calculando la luz cada vez que necesitan hacer un cambio es un sistema que les permitirá a los artistas ahorrar muchísimo tiempo en crear escenas mucho más dinámicas cambiando la luz del sol en tiempo real encendiendo linterna así que eso se dé reflejado en el mundo de una manera muy rápida y automatizada literalmente por Lumen un sistema para crear mundos abiertos increíblemente grandes y con una calidad brutal utilizando esto de Nanite y de Lumen un sistema de animación llamado Control Rig que les permite hacer rigging dentro de Unreal sin que tengan que utilizar otro tipo de sistema y ese rigging puede funcionar incluso en tiempo real con lo que ustedes estén desarrollando de videojuegos se ha convertido en un nuevo corazón del sistema de animación de Unreal un sistema para crear música o sonidos a base de nada literalmente música con programación pueden programar si son ingenieros de sonido esto va a ser brutal para ustedes si son curiosos de la música pueden usar MetaSounds para literalmente programar sus propios sonidos desde cero o pueden agarrar un sonido distorsionarlo por completo un WAP y distorsionarlo por completo y crear sus propias secuencias de música internamente dentro de Unreal todo esto está disponible actualmente en Early Access pero muy pronto estará disponible para todos ustedes de manera completamente gratuita con la versión casi digo la fecha en que la revelamos y igualmente no hay un problema serio dentro de ti pero pronto va a estar disponible para todos ustedes de manera gratuita en su versión estable así que estén pendientes de las noticias que damos a través de nuestras redes sociales con eso van a poder crear para consolas de nueva generación PC Mario S Linux Android lo que ustedes deseen un último detalle para todos los que ya estén desarrollando juegos dentro de Unreal tenemos algo llamado los Epic Mega Grants y son un fondo concursable son 100 millones de dólares que estamos repartiendo con un concurso como el que haría el Ministerio de Cultura en Ecuador a cualquier persona que esté creando algo increíble usando Unreal no necesariamente un videojuego puede ser una experiencia en 3D puede ser un proyecto de arquitectura una experiencia educativa lo que sea pueden ser si están haciendo cursos en YouTube enseñando Unreal si hay un beneficio para la comunidad o si ustedes están haciendo algo increíble con Unreal Engine pueden aplicar a esto y aplicar de fondos desde los 5000 hasta los 50.000 es como que lo usual pero dependiendo de lo genial que estén haciendo pueden llevarlo hasta el medio millón de dólares lo analiza un equipo de Unreal y usualmente entre 4 a 6 meses le dan la respuesta 3 a 6 meses le dan la respuesta y ganan un fondo completamente gratuito no tienen que devolver la Epic nada Epic no va a tener propiedad de su desarrollo ni nada para cualquiera de ustedes si tienen curiosidad al respecto y si ya están haciendo un proyecto con Unreal siéntanse libres de contactarme y los puedo ayudar con algo al respecto ya hay varios estudios en toda en América Latina que están desarrollando Unreal Engine incluso en Ecuador que no los he agregado aquí así que sorry por ahí a Mate y algunos otros estudios pero tenemos varios estudios en América Latina estos son muchos de los estudios más importantes que ya han publicado juegos realmente increíbles con Unreal y voy a ponerles antes de que me voten porque me voy a pasar del tiempo un pequeño reel un pequeño video de lo que estos estudios están creando actualmente un video de cortito y Gracias. 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 A subpáginas de mensajes que tienen que primero aprobar para poderlos ver y a veces me pierdo en eso, ¿no? Pero usualmente si es un correo va a ser mucho más seguro que les responda lo antes posible. Y trataré de ayudarlos. Mi interés como una persona, bueno, como ecuatoriano, soy de Guayaquil, es que la industria de videojuegos crezca, se haga mucho más robusta, se haga mucho más fuerte en Ecuador. Nos convirtamos de la manera más rápida en otro sitio interesante para que tanto publishers como casas publicadoras como la misma industria de videojuegos, empresas como PlayStation, Sony, Nintendo, empiecen a tener mucho más cerca el foco dentro de Ecuador como tienen el foco en Chile, en Argentina, en México o en Brasil, ¿no? No es descabellado, no es difícil, es cuestión de que ustedes crezcan como profesionales y creen productos increíbles. Y si de alguna forma en Epic podemos ayudarlos a eso, siéntanse libres de contactarme. Y por último, si alguno de ustedes están ya utilizando Unreal Engine y piensan utilizarlo dentro del Game Jam, nosotros tenemos una página de recursos, unrealengine.com slash globalgamejam. Solo pongan eso. Y en la página, es una página vieja, es el 2019 o 2020, si no me equivoco, pero van a tener una sección llamada Game Jam Toolkit y son una serie de herramientas que compartimos en manera gratuita para que puedan utilizarlas y acelerar su desarrollo dentro de Unreal. Obviamente no tiene nada que ver con la misión o con el tema de la misma, pero ya les van a ahorrar hacer niveles y otro tipo de cosas. Lo mismo con contenido gratuito del Marketplace que van a poder usar o la plataforma educativa, si algo tienen que averiguarlo de manera muy rápida, ¿no? Una pequeña cuña para quienes piensen usar Unreal dentro de la misma. Espero que tengan un Game Jam increíble, espero que puedan prototipar y probar cosas increíbles. Un consejo que siempre doy en los Game Jams, son un sitio increíble, los que tienen ya experiencia de la industria, son un sitio increíble para prototipar lo que no te atreverías a prototipar en el trabajo del día a día. Una mecánica nueva, una mecánica tan loca que de repente no tuviese sentido usarla en el juego que están haciendo, pero que puede ser increíble usarla dentro de Unreal, perdón, dentro del Game Jam. Y eso, espero que les vaya muy bien, que tengan un Game Jam increíble, siguen cuidándose. Esperemos que este año sea el principio del fin de la pandemia y que el próximo año nos veamos en persona y podamos compartir un Game Jam presencial. Muchas gracias y que tengan unos increíbles siguientes tres días. Bien, Cristian, muchas gracias. Por si acaso, esta seña no era la seña para que acabes, tenías todavía unos minutos más. Pero vamos a aprovechar para responder unas preguntas que hay del público, ¿te parece? Genial. A ver, pregunta, aquí hay una pregunta, dice, yo descargué la tienda de Epix Games para usar Unreal Engine 4. Lo iba a descargar y cerré la página por error, la vuelvo a abrir y no me deja descargarlo. Esto nos dice Alesio Roales. Cuando te metes a UnrealEngine.com, el programa que descarga se llama Launcher. Chequéate si en los programas instalados no hay algo llamado Epic Games Launcher o Launcher, ¿ok? El Launcher es nuestra plataforma con la cual te bajas juegos, o sea, es donde está el Epic Games Store. Te bajas Fortnite, te bajas el juego que sea del Epic Games Store. Pero también hay una sección que dice Unreal Engine y de ahí te puedes bajar Unreal Engine. Ahora, de nuevo, mi consejo es, si estás en el Game Jam y es tu primera vez en el Game Jam y sabes usar otro motor de videojuegos, usa el motor de videojuegos que más experiencia tengas porque el tiempo es muy corto en un Game Jam. Tienes tres días, en el primer día tienes que prototipar y en los otros dos trabajar apresuradamente, ¿ok? Entonces, si no tienes experiencia utilizando un motor en tiempo real o un motor de videojuegos, búscate a alguien dentro de tu equipo o dentro del grupo que vas a formar que tenga experiencia con algún motor y tú colabora con otra cosa, colabora con el level design, ayudando a buscar recursos, a probar cosas, a hacer arte, lo que sea. No importa el guión, lo que sea. O sea, no pierdas tiempo dentro del Game Jam aprendiendo a usar un motor. De nuevo, si se te cayó eso, seguramente ya te bajaste el launcher, ¿no? Entonces, si buscas entre tus programas instalados el launcher, de repente está instalado. Si está mal instalado, puedes desinstalarlo como el desinstalador de Windows y volverlo a descargar. Ahora, desde el launcher, tú puedes bajar cualquier versión de Unreal Engine. Usualmente recomendamos usar la versión estable, más actualizada que haya en este momento. Que puede ser la 4.27, que es la última. Pero, de nuevo, quizás no es el momento adecuado como para empezar a probar o usar Unreal desde cero. Me encantaría, sería genial, pero mi recomendación es, si ya sabes usar otro motor, usa ese en el Game Jam. Y si tienes curiosidad por usar Unreal, hazlo después. Si quieres, en los siguientes días, escribe a mi correo y te puedo ayudar a revisar específicamente qué pasó. Me compartes tu pantalla, chequeamos tu computador y vemos cómo te puedo ayudar. En el Game Jam, no lo hagas. Ok, gracias. Una última pregunta. ¿Cuál es la ruta de aprendizaje en lenguajes de programación para empezar? Esto nos pregunta David Toscano. En general, yo recomiendo, si tienes experiencia ya programando cualquier otro lenguaje de programación, o C++ en este caso, pero así no se hace más, si sabes JavaScript, si sabes C Sharp o lo que sea, empieza con Blueprints, nuestro lenguaje visual, el que mostré que era arrastrar y soltar cajitas. Si no sabes programar, obviamente empieza con Blueprints. C++ es el lenguaje que utiliza Unreal Engine, es un lenguaje robusto, para mucha gente es un poquito complejo porque maneja cosas de bajo nivel como punteros, como memoria, que usualmente hay que cuidar mucho a la hora de programar con C++, el garbage collector, la recolección de basura y ese tipo de cosas. Pero Unreal lo maneja en una capa intermedia. Y ya tenemos escritas todas las funciones necesarias para usar con Unreal Engine, ya están escritas. Y estas funciones están expuestas a nodos de Blueprints. Entonces, si tú necesitas hacer un line trace, tirar un láser que apunte de un sitio a otro y cualquier objeto que toca ese láser, tener la información de ese objeto, eso en Blueprints lo haces con algo llamado line trace by channel. Cuando tú llevas eso a C++, tú ejecutas una función llamada line trace by channel, que te genere ese mismo rayo, pero obviamente vas a tener que darle los parámetros en código, ¿no? Qué distancia va a tener, de dónde a dónde y ese tipo de cosas. Pero si ya dominas el Blueprint, sabes que el nodo tiene los mismos datos que la función te va a pedir y va a ser mucho más fácil que puedas ir aprendiendo estas funciones que C++ te maneja. C++ te va a ayudar automáticamente. Unreal te va a ayudar con el manejo del puntero, de la memoria y ese tipo de cosas, porque ya están integradas dentro de estas funciones, estos macros que ya se crearon originalmente con Unreal. Para responder la pregunta ya con esto, si no tienes experiencia en programación o si la tienes, pero no tienes experiencia dentro de Unreal, yo recomiendo primero aprender Blueprints, porque si no conoces de programación, vas a aprender a usar conceptos de programación con Blueprints. Y una vez que tengas estos conceptos claros, puedes tomar cualquier curso de C++ o cursos específicos de C++ para Unreal. Y ya teniendo esa noción de esas funciones en Blueprints, de cómo se llaman y qué parámetros de cablecito se conectaban, simplemente vas a entender cómo se están llamando dentro de C++ y cómo se llenan esos mismos parámetros dentro del código. No sé si eso me ocurrió la pregunta. Pero también David Toscano hace la pregunta de si Unreal es un ambiente de programación. Dentro de Unreal, tú programas, pero utilizas un IDE. Tú puedes utilizar Visual Studio Code, puedes utilizar Visual Studio o el que tú prefieras. Hay algunos que ya tienen cierto tipo de ayuda a la hora de tipeo, que simplemente empiezas a escribir la función y te autocompletan todo. Hay varios de ellos al respecto, no puedo recomendar uno específico. Pero sí, tú puedes programar directamente utilizando Visual Studio Code dentro de Unreal Engine. O si no quieres utilizar ningún lenguaje de programación, puedes utilizar Blueprints y programar directamente dentro del Engine, utilizando este sistema de nodos. Cualquiera de las dos cosas son completamente viables. Pregunta Nesio Ruález. Dice, yo había visto un YouTuber que promocionaba Unreal Engine, pero lo comparaba con Unity. Decía algo sobre la calidad, dice, ¿es verdad y por qué? Al final del día, los motores son herramientas. No te puedes utilizar Unity, Unreal, Constru Game Maker y hacer un juego de calidad o hacer un juego horrible. Al final es el talento que tú tengas como desarrollador lo que te va a llevar a crear productos increíbles con lo que sea. Puedes hacerlo incluso con Note, con código de texto, con texto plano en Word. Un motor lo que te va a dar son herramientas para que no reinventes lo que siempre se repite. Unreal tiene ciertas ventajas sobre otros engines, incluido Unity. Y así mismo, Unity podría tener alguna cosa que te guste más que Unreal de repente no te satisfaga, ¿no? En el caso de Unreal, las cosas por las que yo te puedo decir qué me gusta a mí más de Unreal, sacándome la camiseta. Tengo la camiseta de Mega Grand Sónica. Sacándome la camiseta de Epic. Lo que te puedo decir es que la cosa que más nos importa a cualquier persona que desarrolle Unreal, que le puedas preguntar, es que nosotros, un dicho interno que tenemos que suena feo en español, pero que en inglés es normal, nos comemos nuestra propia comida de perro. Nosotros desarrollamos juegos con Unreal. Nosotros probamos el engine haciendo nuestros propios juegos y sabemos qué está mal y lo corregimos. ¿Ok? Y eso es algo que muchos otros engines no lo hacen, que dependen del feedback que tienen de otras empresas y por eso la actualización demora. En el caso de Unreal, nosotros iteramos, probamos y desarrollamos rápido y te puedo decir que por lo menos conflictos internos dentro de sistemas de Unreal no lo vas a tener. Tú puedes usar nuestro sistema de renderizado en la calidad más alta utilizando ray tracing y texturas 8K y no te va a ser incompatible con otro sistema interno. Tenemos un sistema de localización de contenido increíblemente fácil de usar. Tenemos un sistema de interfaz de usuario muy dinámico, muy fácil de usar, muy intuitivo. Tenemos un sistema para crear materiales, para crear física, para crear destructibles propio dentro de Unreal. Tenemos un sistema para hacer captura de video, captura de movimiento, para hacer secuencias de animación, rigging, incluso para programar utilizando sistemas más, para editar materiales. Son sistemas muy robustos y todos son compatibles porque tenemos un sistema de producción que piensa esto con muchísimos años de anterioridad. Unreal Engine 5 va a salir pronto. Unreal Engine 5 tiene dos herramientas, Nanite y Lumen, que están revolucionando la industria de juegos y que son únicas en motores de videojuegos. Estas dos herramientas fueron pensadas desde hace dos o tres años atrás y son completamente compatibles con tus proyectos Unreal Engine 4 en sus últimas versiones. Si estás haciendo en algo 4.26 o 4.27, lo vas a poder exportar a Unreal Engine 5 y van a poder usar estas herramientas porque este equipo se encargó de utilizarlas y de trabajarlas desde el core de nuestro motor desde hace muchísimo tiempo. Y eso es algo que no lo tienes disponible en otros engines. Y una cosa interesante también es que el código Unreal está abierto. Tú puedes meterte a GitHub y descargar todo el código. Si te encuentras con un problema y necesitas repararlo, no es una caja cerrada en la que tienes que decirle a otra empresa arréglame esto que tengo que presentar en una semana para un evento. Si hay un error en el código, te metes, lo reparas y sigues. Si es que sabes obviamente meterte al código. Pero al final del día es una alternativa que a estudios indies o a estudios grandes les ha salvado el cuello muchísimas veces. Hay muchísimas otras cosas por las que prefiero usar Unreal aparte de que trabajo ahí. Pero trabajo ahí porque usaba Unreal antes. Así que al final del día no te puedo decir por qué es mejor que otro. Te puedo decir qué me gusta más y qué cosas tiene para usarlo que de repente otro motor no te lo puede dar. De ahí, de que vayas a hacer un contenido increíble con Unreal, no es verdad. Dependerá de tu talento como programador, como diseñador, como artista. Creer algo increíble con Unreal. Simplemente Unreal te va a dar las herramientas para que se vea espectacular desde el momento cero. El talento de poder hacer un juego bueno, una experiencia buena, es tuya. Y eso lo vas a poder hacer con Unreal, con Flash, con Game Maker, con Unity, con Lumberyard, con lo que quieras. Lumberyard no existe, ahora es un open source. Pero bueno, con God, con lo que quieras. Ok, y con esta cerramos, con esta cerramos. Esta me gusta, más parece un reto. Dice, dos películas recientes que hayan sido trabajadas con Unreal. Free Guy, la que es dentro de un videojuego que parece Hornet, fue hecha en Unreal. Muchas cosas, obviamente no el 100% de la película. La serie de Mandalorian está... Todos los ambientes del escenario son una pantalla LED gigante y el actor está ahí con su traje cromado, ya no le están haciendo pantalla verde, es un traje cromado. Imagínense hacerle croma a un traje que es cromado. Hay que estar por postproducción borrando pedacitos verdes de los reflejos del traje. Ahora no, le están una pantalla LED gigante en la parte de atrás y ahí se proyecta el espacio, el desierto de Tatooine, parte de la nave de él. También la última de John Wick está hecha con Unreal Engine. La película de Pikachu está hecha con Unreal Engine. Son cientos de películas. Todas las de Avengers, todas las de Marvel que te hayas visto. La última de Spider-Man tiene Unreal Engine en alguna parte del proceso de producción. Bueno, y eso, Ayn Craig, que preguntaste por dos, ¿no? Ya te dio algunas, Cristian. Bien, muchísimas gracias, Cristian, por esta información, por inspirarnos también. Gracias por estar acá.